¿Por qué cambiar tu seguro de coche a Línea Directa? ¿Por qué hay que ver la mala leche que llevo? ¿Que mi mujer se ha enfadado conmigo? ¿Que mi hijo ha suspendido todo? ¿Que me ha llegado la carta de que sube la hipoteca? ¿Que hoy hemos bajado a segunda? ¿Que el sargento me ha dejado en ridículo? ¡Hombre, un descapotable! ¡Míralos qué contentos! Con Línea Directa, si necesitas gestión de multas, la tienes. Y además puedes pagar tu seguro de coche mes a mes. Línea Directa. Hay mil porqués. 902123188